Segunda Guerra Mundial Hermann y Maria Braun se casan, pero Hermann debe regresar al frente de batalla. Tras la supuesta muerte de Hermann, Maria comienza una relación con un soldado afroamericano, pero una noche su marido vuelve al hogar. Basada en la película de Fassbinder, el matrimonio de Maria Braun es la versión teatral de la compañía alemana Schaubund, imaginada por el aclamado director de teatro Thomas Ostermeyer. El matrimonio de Maria Braun se presenta en la historia de la historia. La historia se presentará entre el jueves 12 y el domingo 15 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes en el marco del Festival Santiago Amiri.